Bueno amigos, estamos entre argentinos, entre compatriotas, Tadeo, Franquito, Godoy Cruz, bueno, identificados, ¿no? Con Godoy Cruz, con Rosario Central, no digo de qué club son hinchas, porque tampoco lo sé, pero lo deben tener medio escondidos. Yo soy de chico en Central, es imposible, no sé de Central. ¿Sos de Central? Sí. La gente de Central sabe que este tipo algún día puede llegar a volver. Se ríe. Obviamente, obviamente, obviamente que sí. Este recién acaba de llegar, así que por un tiempo vivense. Claro, claro, por un tiempo vamos a estar por acá. ¿Cómo están amigos, bien? Bien, bien, bien. Bien acá, con un poquito de nube, pero aguantando el tirón. No, yo no puedo creer, estuve de peor en la campera porque me estaba cagando de frío, más allá de que me la voy a quedar la campera, no digo, pero hacía un frío y me tocó agarrarlos en un partido jodido, que se viene. Vos decís, ¿cómo vamos a salir? Sí. Yo ya, no, pero no, si digo lo probé, el probé. ¿Arriesgo? ¿Arriesgo? Sí, pero. Yo había dicho, te digo lo que dije ayer, repito lo mismo. Sí, a ver. No, no tenés ni fe, no, a ver. Dos a uno ganan ustedes. Oh, bien, bien. Yo tiré dos a uno ustedes. O sea, fíjense, ¿no? Tirate para adelante como loco. Olvidate. Bueno, a ver, a estos tipos le tienen que, yo a mí en real no me cae bien, no me cae bien para nada. Entonces, más allá de que tengo ganas de que ganen. Es un equipo, bueno, de lo mejor del mundo y hay que ir con actitud y meterle para ganar. Yo le preguntaba recién a Tadeo, pero a vos no te lo pregunté, ¿cuál es el jugador más picante con el que te tocó estar en campo de juego? De la historia del fotógrafo, de lo que vos digas, no puedo creer que juegue con este tipo. Y a mí me tocó uno que sufrí mucho que es Robén. Me tocó marcarlo y la verdad que es la que te dicen, que siempre hace la jugadita esa. Y vos ya la sabías, pero te salía igual, te salía igual, a mí personalmente dentro de lo que me tocó sufrir, ese fue el más picante, diré. Yo, Toni Kroos y... Yo, se te dice Toni Kroos como si fuese nada. Pero eso fue uno, porque en realidad en todo el campo había muchos animales, Valverde, Vini, al igual que con el Barça, Lewandowski. Pebri, lo hago Cancelo, para que se me entiendan así. ¿Y mañana lo tienen a Mbappé? Sí, sí, es un... bueno, vienen afilados, así que hay que hacer un gran partido para ver si nos llevamos los tres puntos. Claro, nunca hace fuerte el local. Bueno, más allá de los futbolísticos, ¿qué es lo que más traen en la Argentina? Y... ¿qué te arranca vos? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres, estás pensando en la lista! No, valga que yo estoy fresquito. Y un montón de cosas, la familia, los domingos en familia, el asado... Cosa que acá se hace, pero bueno, da la casualidad que junto con él y bueno, por ahí nos juntamos a comer el asado, lo pasamos, nos contenemos mutuamente, pero se extraña eso, mucho la familia y los días, compartir las cosas en familia, eso es... Y bueno, lo que toda Argentina en su totalidad. Claro, claro. Ahora, vos sabés que les iba a decir eso, es como, es importante para ustedes, ¿no?, tener un argentino o entre argentinos estar juntos en un plantel. Y... Sí. Ayuda, ayuda mucho porque vos te sentís como que estás un poco más en casa porque acá se vive diferente y nada, y vos estar acostumbrado a que tu día a día, no sé, vas, venís a entrenar, volvés a casa y no tenés la familia, no tenés los amigos, que bueno, que eso sí es extraño, pero bueno, también estamos haciendo lo que nos gusta y lo disfrutamos de esa manera también, y bueno, cuando volvemos a las vacaciones estamos esperando, juntando los días para volver a vivir a todo eso que se extraña. Sí, 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 a mí me recibió él, cuando yo traía él me recibió él y fue fundamental porque creo que hubiese sido más difícil si no estaba un argentino, tranquilo, me dio una mano enorme. Sí, para mí es un poco más difícil porque soy fresquito, quizá él, sí, me va a ganar lejos de la familia y quizá un poco más. Sí, que eso, eso, a ver, es importante estar juntos, estar hacia bancarse y nada, compartimos mate, los viajes de concentración y eso, que también somos muchos allá, en el fútbol argentino se hace más que aquí y si estás solo, acá se hace jodido. Yo le decía, ¿qué es lo que más extraña? Obviamente creo que lo dije en el asado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la comida que ustedes llegaron acá y dicen, mi comida favorita en Galicia es? Acá conocí el marisco, se come muy bien, las zamburiñas son muy de acá, que son muy buenas. ¿Qué es eso? Y es una especie de ostra, tiene como se le dice acá, la concha y tiene ahí la zamburiña. ¿Se ríe el boludo? Sí, pero estamos en España. Acá, acá es otra cosa, no sea mal pensado. Exacto, se coge la ostra y se come. Nada, y después pescado de mar, hay uno que se llama rogaballo, que es muy bueno, te lo recomiendo. Listo, ya anotamos dos cositas. Y, no, bueno, acá me gustó mucho lo que es el arroz caldoso, tipo paella, así con mariscos, con el bogavante, es muy rico eso. Bogavante, otra cosa no es. Sí, hay cositas, hay cositas, no. Para, la carne no es tan nada. No, la carne de Galicia me dijeron que es de la mejor que hay. Tema que lo comen muy, o sea, lo comen mal, o sea, mal hecho se dice. Este es el que come de la suela de zapatos, ya te digo, yo soy el que lo come crudo. Claro, no, no, yo lo como, me acostumbré. Yo también. Al principio me daba cosas y ahora ya, si está, lo comemos. Sí, yo igual, yo igual, al principio cuando fuimos con un par de veces y se lo pedía, la requería, no lo quería ni veía. Lo mandaba que lo hagan un poco más. No, marcando un poco más, marcando, tirando de vuelta a la parrilla. Pero al final, o sea, te tenés que acostumbrar. Claro, una picaña. Es diferente, es diferente, es diferente y está bueno. Vos sabés que yo, lo dijo Tommy, yo no lo reconocía cómodo acá, la empanada gallega. ¿Se compara con la empanada nuestra o...? Lo que pasa es que es diferente. Ah, es diferente. Es como una tarta. Es como una tarta para nosotros, no es la empanada con el repugio y eso, es plana y es como... Ellos le dicen empanada a ellos, pero es muy buena. Lo mismo que las tortillas, las tortillas acá son babés, te hacen con chorizo, te hacen con cebolla, guau. En todos lados te lo hacen igual que el repugio. Así que también eso, si vas a comer acá, tortilla o empanada, pedítela. Y pulpo. No, pulpo comí. Qué locura, pulpo. Te lo saquen ahí todo. Divi, divi. Ahora yo le voy a preguntar, cada uno me puede responder lo que quiera, y no tiene que ser de fútbol, puede ser de cualquier cosa, un sueño que tengan pendiente. Yo, porque la selección sigue con el fútbol, y después en la vida estar con la gente que más quiero y disfrutar de la vida, sobre todo. Lindo, ¿eh? Tranquilo. Bueno, yo como ya llevo muchos años, yo ya he cumplido muchos de lo que me propuse y nada, ahora seguir manteniendo por lo que siempre luché, que es jugar en Europa y nada, y eso. Es importante, porque claro, una vez que llegaste al sueño también hay que mantenerlo, hay que estar ahí. Sí, que es lo más complicado. Obviamente que quedaron muchas cosas por hacer y bueno, uno siempre tiene que seguir trabajando para ver si eso se consigue. Bueno, amigos no nos molesto más, pero sí. No, hay una más, hay una más. ¿Hay una más? ¿Qué tenemos? Tienen que elegir, un puede ser un compañero, rival, alguien con el que hayan compartido partido, que se pelearían, y otro con el que no se pelearían bajo ningún punto de vista. Esa me quedó. O sea, te tenés que subir un ring y enfrente hay otro jugador. Tiene que ser uno, el que nunca, y otro el que, bueno, capaz que es una de esas. ¿Juegador de fútbol tiene que ser? O puede ser personalidades, ojo, si te quieres agarrar trompada con Moria Casano, si quieres mirar con Marcelo y Limpino. Técnico también. Vale técnico. No, no, vale todo. Vale todo. Desde periodistas hasta lo que quieras. Con uno que no me pelearía es con el campeón del pueblo. No sé si saben quién es. Tres bombas. Con tres bombas. Con tres bombas no. Con tres bombas no me meto porque en el primer round me mata. Galati, Galati, ya está. Franquito arrugó con vos. Y con el jugador que sí, con un compañero acá que tenemos, que es lo más fuerte que vi, me gustaría medirme, que Aydoux. Josep Aydoux. Josep Aydoux. Es un central de ganas. No, listo, ya está. Con los centrales y con los arqueros no hay que pelearse. Está bueno para medirse, a ver cómo está bueno. Mirá esta pregunta y me sorprende porque nunca la había pensado y nunca me imaginé que iba a responder. ¿Te peleaste en tu vida? No. No, no me acuerdo. No tienes pinta de darse peleado. No, pero a ver, por lo fuerte, por lo loco, no sé. Yo le llevo mucho al fútbol y Pepe, el central. Es sucio además. Ese aparte es claro, asqueroso. Te muerde. Te muerde. Te tiene que pisarte. Y sabe que va al frente. No, no, sabe que va al frente. Ese no afloja. No, acá. Y con quien sí me podría medir, algún compañero que estuve, uno que estuve en Godoy Cruz, que todavía está ahí, con Gonzalo Abreu. Uh, le mandamos un abrazo a Gonzalo. Sí, sí, ahí unos guantes, unos guantes, nos tiramos. Cuidalo, si te agarrás, cuidalo. Póngase casco. Sí, sí, protección siempre. Bueno amigos, mándenle ahora sí un saludo a quienes quieran de allá, que lo van a estar viendo, gente de Godoy Cruz, de Central. Ah, bueno, principalmente a toda la gente de Central, a mi amiga mía, a la familia, y bueno, un abrazo de acá. Bueno, lo mismo para mí, un abrazo para la gente de Godoy Cruz, de Instituto también, que no me voy a olvidar, que pasé por ahí, y lo más importante a la familia, y a toda la gente que siempre está tirando para adelante desde acá. Así que Rosario, Mendoza, Córdoba, los queremos un montón. Espero que les haya gustado esta entrevista con estos dos cracks ídolos que queremos un montón. Nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!